bien hola qué tal pues fijaos en esta noticia en estos números porque simplemente Vinicius y Benzema esta dupla simplemente estos dos llevan más goles que el Barça en toda la temporada estos dos llevan 36 goles y el Barça 35 lo que llamamos de temporada tiene Benzema tiene 22 y Vinicius 14 36 y bueno luego están un montón de jugadores como Depay, Elzufatti, Dejo, Nicora, Jogutinho etcétera 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 que suman 35 fijaos la burrada que lleva estos dos que se están entendiendo que son unas mejores duplas junto a Lewandowski y Naby que también están con los mismos goles me parece están marcando una gran cantidad de goles y eso que Vinicius también estuvo contagiado que si no mejor hubiera marcado alguno más no lo sabemos pero están haciendo muy bien las cosas estos dos nos están dando muchísimo al final son los dos pichichis de la temporada actual y tienen tienen números para Benzema estar cerca de los 40 y Vinicius cerca de los 30 si siguen así entre los dos pueden aportar casi 70 goles en esta temporada como sigan a este nivel que ojalá sigan así así que esto indica el gran nivel que tenemos con estos dos si esto lo sumamos ya con MAP pues fijaos lo que puede pasar quién sabe si podríamos llegar a 100 goles a 100 goles con estos tres goles con estos tres delanteros mejor dicho así que bueno primero también hay que ver si lo dejarán a ver qué pasa pero bueno eso ya es otra cosa aparte así que repito están a un nivel bastante bastante bueno y se está notando en las competiciones como las estamos luchando y por ahora todo bien por ahora ojalá sigan así porque como sigan a este nivel estos dos por lo menos la liga y copa podemos ganarla y la soprocopa la champions ya veremos pero qué buena noticia tener tener a estos dos a este nivel